Ya estamos de regreso y bueno, entramos abruptamente en otro espacio, francamente, para hablar de otros temas de cultura con Edgar Barroso, que es un gusto tenerlo aquí. Usted conoce a Edgar Barroso, músico leonés, que está a punto ya de partir de este país para regresar a Europa donde trabajas y donde sigues estudiando. Edgar, bienvenido. No, ya terminé de estudiar, muchas gracias. No, a ver, un intelectual o un artista nunca deja de estudiar. Eso es verdad. No digo que académicamente lo estés haciendo. Eso es cierto, tengo mucho que estudiar. A eso me refería. Eso es verdad. Edgar, ¿cómo estás en un proyecto musical importante que además recibe apoyos ahora? Sí, fíjate que la semana pasada nos avisaron a tres mexicanos, a Rodrigo Valdés Hermoso y a Juan Bárcenas y a mí, que nos dieron un premio de un programa que se llama Iber Músicas, que es un programa iberoamericano para componer música en países iberoamericanos y promover el intercambio de artistas entre distintos países. Entonces, por ejemplo, Juan se va a Perú y Rodrigo se va a Argentina y yo me voy a España. Entonces, ahí vamos a componer para distintas agrupaciones. Y a mí me tocó, bueno, no me tocó, sino que... Tú elegiste. Yo elegía, bueno, nos elegimos mutuamente a un ensamble que se llama Vértix de Sonora, ensamble que es de Vigo y que lo dirige Ramón Souto, que es un compositor también y un gran promotor de la música contemporánea en España. ¿Vas a componer específicamente para ellos? Sí, exactamente. ¿Una canción musical, un ensamble? Es un ensamble, es un quinteto o un sexteto, lo tenemos que negociar para ser presentado en un festival en noviembre del próximo año. Muy bien. ¿Se grabará seguramente también? Se grabará. Sí, lo que es interesante del proyecto es que está muy bien hecho y, por ejemplo, yo tengo que ir en mayo, tengo que conocer a los músicos, doy unos cursos de composición allá, conozco a los jóvenes, trabajo con el ensamble y luego me regreso a seguir componiendo. O sea, no es la típica comisión en la cual te dan la comisión, tú la escribes. Tú haces lo que quieres y luego el ensamble lo tocan. Es justamente para hacer los lazos más profundos, para que yo conozca mejor el ensamble, ellos conozcan mi trabajo, que hagamos más una parte de colaboración, que tú sabes que es una parte que a mí me interesa mucho particularmente. Y luego regreso en noviembre, otra vez doy cursos allá. ¿Y ya traes algo en mente para qué tipo de composición va a ser? Más o menos. ¿Qué atmósferas, qué influencias? Hay una parte que es muy interesante, que es el rol de la mujer. Este año Ibermúsicas está promoviendo los derechos, la igualdad, la equidad de la mujer y me parece maravilloso. Entonces, hay algo ahí que va a tener la pieza sobre si el rol de la mujer, y me estoy yendo a cuál ha sido el rol de la mujer indígena, cuál ha sido el rol de la mujer en distintas culturas en México, culturas zapotecas, cultura… sobre todo de la parte de Oaxaca, de la parte de donde yo tengo mi sangre indígena, que es de Purépecha, etcétera… De Michoacán. De Michoacán, claro. Y va a ir por ahí, va a ir en algún momento, va a ir representando… Sin ser algo étnico, sino solamente abrevando en esas fuentes y algo muy, muy contemporáneo. Va a ser más en mi propio estilo musical, como siempre, pero siempre tengo algún concepto que sea extra musical. Muy bien. Edgar, no quiero desaprochar para hablar de otras cosas contigo, porque además de la música y de temas relacionados con el arte, pues eres tú un observador de la realidad. Regresas a Zurich, de la realidad mexicana además, eres un puente entre culturas, con tu trabajo en Zurich y tus visitas a México. En todo, sí. Creo que el momento mexicano aquel del que se hablaba hace unos meses, donde nos veían como un país a punto de explotar positivamente, de aprovechar todo su potencial y de insertarse en este espacio contemporáneo, más bien del área de los negocios y del capital, se ha convertido en otra cosa ahora, con una crisis humanitaria muy grave. Y bueno, este asunto que nos vuelve a arrastrar a los mexicanos. Sí, fue un balde de agua fría, ¿no? Todo esto, lo que ha pasado en los últimos meses. Porque parece que son modernidades ficticias, ¿no? Vas a regresar a Europa y te van a preguntar tus amigos allá, ¿qué está pasando en México, ¿no? Sí, está mal. ¿Qué les vas a decir? Uf, les voy a decir de todo. Fíjate que vengo de estar 46 días viajando por México sin parar. Entonces, vi muchas realidades y como le comentaba a Isaac Lucatero, ahora en la mañana le decía que vi de todo. Vi cosas muy buenas, vi cosas muy malas. Y bueno, la indignación que tenemos todos los ciudadanos de lo que pasó, pues, no nada más con los 43 estudiantes normalistas, que bueno, claro que es una cosa horrorosa lo que pasó, pero con muchos otros problemas, ¿no? Estuve trabajando con jóvenes del polígono Edison en Monterrey, vi otras realidades en otras ciudades que también están tremendamente, están de veras en una situación terrible. Y lo que veo de México es que me gusta mucho la parte de las manifestaciones, que la gente salga a las calles, pero creo que son insuficientes. A ver, vamos por partes. Ya no había habido en este país manifestaciones y menos de jóvenes. Sí. O sea, se hicieron viejos los mismos manifestantes, puedes tomar fotos y los ves en el DF, las mismas organizaciones saliendo desde Cuauhtémoc, desde López Obrador, etcétera. Sí. Pero sí hay hoy, independientemente de este punto de vista que ahorita profundizamos en el de para qué sirve o no sirve una manifestación. Claro. Los jóvenes de tú, bueno, más jóvenes que tú incluso. Sí, más jóvenes. A mí me sorprende mucho porque los veías hablando de otras cosas hace seis meses sin ningún interés en esto, sin leer mucho los periódicos y de repente hay un cambio, ¿no? Pues sí, eso es bueno, pero lo que es malo es las razones por las que están hablando, ¿no? Ojalá no hubiera pasado nada de esto. O sea, lo bueno es que despierta un poco a los jóvenes, van, se expresan y eso me parece maravilloso y qué bueno. Se expresan en redes, se expresan en las calles, se expresan en videos. En videos, pero hay una cosa que, bueno, también, sí y no, porque también decir o poner un hashtag, este, todos somos cualquier cosa, exacto, cualquier causa, pues no, realmente no mejora la causa, ¿no? Y esa es la parte que a mí, a mí me interesa mucho en México que es, además de manifestarnos, tenemos que hacer todo el trabajo que está detrás de ciudadanía, que también creo que es un momento muy importante para exigir que nuestro gobierno nos dé seguridad, porque tenemos que hacer que los gobiernos tengan el monopolio de la, pues sí, de la violencia, ¿no? O sea, que nada más el Estado puede infligir la ley, pero no cualquier grupo. Y por otro lado… No, bueno, que no le infrinja, que la haga cumplir. Que la haga cumplir. La violencia legítima, ¿no? La violencia legítima. Perdón, sí. Pero es que hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Sí, cierto, y me confundí, pero yo creo que lo importante también es que nos hagamos una autocrítica a los ciudadanos. O sea, yo creo que también está muy bien, está muy bien, porque el Estado nos tiene que garantizar nuestra seguridad, pero por otro lado también nosotros tenemos que empezar con nuestras propias comunidades, hacer redes de colaboración entre nosotros, hacer proyectos para que haya una continuidad después de las marchas. O sea, ¿cuántas marchas no hemos ido y luego…? Pero está pasando. Sí, muy lentamente. Yo te dije, por ejemplo, entrevisté aquí a Jóvenes de la Universidad de Guanajuato. Sí. Y luego asistí a una de las marchas, la del martes de hace dos semanas. Sí. Y me di cuenta de una colaboración que yo no había visto, no sé si tú, entre universidades, donde ya no es, yo soy del TEC y tú del Ibero, y yo de la UGE, y yo de la Universidad de León, y la tuya es Patito, ¿no? Sí, todos unidos. Los vivimos y unidos, y se expresó de una sola manera, que a lo mejor tú me dices, no es suficiente, pero a mí me pareció interesante, en una porra donde todos vitoriaron a todas las universidades que estaban presentes ahí, que me parece muy interesante como un primer signo de cambio, ¿no? Por supuesto. No, y me encanta que me cuentes esas cosas. Y parece que es una red que se está estableciendo más profundamente, ¿no? Pues eso es lo que, pues me da mucho gusto oírlo, porque sí, creo que ya basta de estas divisiones aleatorias y arbitrarias, ¿no? Pues todos estamos en lo mismo, todos queremos lo mismo, y espero que esta nueva generación de jóvenes esté más unido, que esté más enfocada a mejorar las cosas, que sepan que también tenemos una responsabilidad los ciudadanos, que no nada más es exigir, sino también nosotros hacer. Ojalá que esta nueva generación lo logre, estamos trabajando con muchos jóvenes para ver si ponemos ese granito, ¿no? Que ellos sean mejores que nosotros. Y que nosotros, que estamos de otra generación. Oye, en esta gira por el país donde estuviste trabajando con jóvenes, ¿qué sentiste? ¿Qué ánimo sentiste? También me interesa conocerlo. ¿Estuviste aquí en cuántos estados? Estuve en seis estados y como en diez ciudades. Bien, vi un ánimo golpeado por la violencia, o sea, estuve en Allende, en Monterrey, en Nuevo León. Es que alguien me decía, hay un ciclo de desencanto en este momento. Sí, sí, pero los jóvenes están fuertes, saben, ya nacieron con este, con esta ansiedad de poder cambiar las cosas, que eso sí lo veo, y lo que les falta, como todos cuando nos fuimos jóvenes, es concretar los proyectos, ¿no? Hay mucho ánimo, mucho entusiasmo, muchas porras, pero a la hora de ejecutar muchos proyectos se mueren, y eso es donde nosotros, las generaciones que estamos más viejitos, nos tenemos que ayudar, o sea, o nos tenemos que unir. Esta colaboración multigeneracional tiene que empezarse a dar más en México. O sea, que los baby boomers con los generación X y con los millennials, los tres, tenemos cosas que aportar y nos, sí, nos podamos unir para trabajar por el país, ¿no? Y a trabajar para exigir lo más básico que es nuestra seguridad, y por otro lado, nosotros proponer mecanismos para que esto funcione mejor. Y volver a tener futuro. Claro. Una ventana que no se genera. No, este país tiene futuro, tiene futuro, solo que lo que ha pasado es horroroso, es un reflejo de, o sea, no me queda claro en qué país vivimos, ¿no? En un país donde se ordena matar decenas de personas, porque sí, donde un Estado está tan coludido con el narco, y bueno, hay que, pues sí, hay que ver cómo le hacemos para que eso ya no pase, mano. Te van a preguntar de dos cosas en Zurich, de Ayotzinapa y de la Casa del Presidente Peña Nieto también. Sí. Muy probablemente, ¿no? Sí. Vas a pasar vergüenzas. Sí, mano, ¿no? Y demás cosas, pero, bueno, eso es, sí, es obvio que hay que investigar también, ver, una cosa que también hay que tener cuidado es de no, otras cosas que ves en redes sociales, ¿no? Que todo el mundo se acusa de, no, es que es un asesino, es que, no es que, a ver, con calma, cuando tengamos pruebas, cuando, sí, sí. Reflexionar y. Reflexionar más, más que a veces se tiran cosas al aire que son muy duras, pero claro, si el dinero viene de alguna forma ilícita, pues claro que no importa quién sea, ni el presidente, ni ningún ciudadano, hay que tener una responsabilidad legal, como es la ley, o sea, como lo digo. Ahora que estés en Zurich, ¿vas a mantener contacto con la gente de México? Sí, por supuesto. Sí, lo más que vengo a México, lo más difícil que es irme. Tengo muchos proyectos aquí en México, acabo de terminar un curso de música para Tech Milenio, que lo vamos a lanzar ya en enero, y en agosto empieza con 4 mil jóvenes, y a través de la música se pueden enseñar un montón de cosas, ¿no? Valores, tecnología, estoy muy, muy contento con ese curso, tengo otros proyectos por aquí sociales, artísticos, estoy muy contento, y cada vez me cuesta más trabajo irme. Pero mientras estés allá, te vamos a contactar. Sí, claro que sí. Incluso también, si quieres, te puedo reunir a los mexicanos que viven allá, para que sea la de Estados Unidos, la mexicana. Pero yo creo que independientemente de eso, Arnoldo, lo que no queda ninguna duda, lo que no tiene pierde, es que los ciudadanos tenemos que organizarnos de maneras más inteligentes, que necesitamos empezar a concretar pequeños proyectos. Yo siempre he creído que este país se va a hacer de pequeños grupos de personas que empiezan a hacer cosas, y después concatenar estas ideas para hacer un movimiento más grande, en lugar de salir un día, todos, y sentirnos muy unidos, y después no, porque no pasa nada, exactamente. Muy bien. Empezaremos. Bueno, pues todos, todos, yo también, todos. Yo creo que sí. Y sobre todo lo primero, pues mantenernos en contacto contigo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ya cuando estés allá te vamos a entrevistar a larga distancia. Con mucho gusto. Éxito en este proyecto. Muchas gracias, Arnoldo. Y muchas gracias por el espacio. Y pendientes de la música también, cuando estés listo. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Edgar Barroso, joven músico, él dice que los viejitos, pero imagínense cómo nos deja a los demás, y se llama a sí mismo viejito. No, pues todos somos una generación. Bueno, interesante siempre platicar con Edgar, y buen viaje y éxito en estos proyectos. Vamos a una pausa, regresamos.